Bendiciones, soy Sarai Rivera. Primeramente, les quiero dar las gracias por todo el apoyo, sus comentarios, sus likes, y hasta esos comentarios constructivos, muchísimas gracias, que nos hacen mejores. Hoy les quiero compartir un canto que escribí, que nació en mi corazón, titulado, El Siempre Reina. Muchos saben, mi mamá es sobreviviente del cáncer de mama. Fue un tiempo muy difícil para mí, para mi familia, para mi iglesia. Durante ese tiempo, el temor, la ansiedad sobre el futuro, me inundaba. Y un día, hablando con una amiga, me empezó a ministrar, y hablamos sobre Dios teniendo control. Y como es soberano, a ti, el que está al otro lado de esa pantalla, le vengo a decir, no importa la circunstancia, el problema, Dios tiene control. Sobre tu enfermedad, sobre tu ansiedad, tu depresión, Él siempre reina, y Él siempre gana. Espero que este canto sea de gran bendición para su vida. No se olvide de compartirlo con alguien que lo necesite. Dios los bendiga. El dolor, el temor, Quiso triunfar mi ser. No lo entendí. ¿Por qué a mí si todo yo te di, si todo yo te di, no me rendí? Me tomé de ti y ahí entendí que solo en ti puedo vencer. Él siempre reina, Él siempre gana, Él ganará y conquistará todas mis batallas. Y aunque no crea, Él no me falla, Él no me falla, Él sanará y aumentará la fe en mi alma. He aprendido, he aprendido, el mañana no es mío, solo contigo, yo confío. No me rendí, me tomé de ti y ahí entendí que solo en ti puedo vencer. Él siempre reina, Él siempre gana, Él ganará y conquistará todas mis batallas. Y aunque no crea, aunque no crea, Él no me falla, Él no me falla, Él sanará y aumentará la fe en mi alma. Él siempre reina, Él siempre reina, Él siempre reina, Él siempre reina. Y Él siempre gana, Él siempre gana, Él siempre gana, Él ganará, Él ganará y conquistará todas mis batallas. Y aunque no crea, Él no me falla, Él no me falla, Él no me falla, Él ganará y aumentará la fe en mi alma. Y vivir es Cristo, y el morir es aumento. Sin mi vivir es Cristo, y el morir es aumento. Sin mi vivir es Cristo, es Cristo. Y el morir es aumento. Él siempre reina, Él siempre reina, Él siempre gana, Él ganará, Él ganará y conquistará todas mis batallas. Y aunque no crea, aunque no crea, Él no me falla, Él no me falla, Él no me falla, Él sanará y aumentará la fe en mi alma. Y aunque no crea, Él no me falla, Él no me falla, Él no me falla, Él no me falla. No, no. No, no. No, no. 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 No.